La ley de la atracción día 9, 5 minutos cruciales Destina 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche a agradecer lo que ocurre en tu presente Más allá de la gratitud que pertenece a la fase 3 para atraer tus sueños, también debes sentir gratitud por tu presente La gratitud es uno de los estados más poderosos del ser humano, si no agradeces lo que tienes ahora, precisamente esto es lo que atraerás No podrás agradecer lo que vendrá